Daisy Pérez es la novia de Julio Rías, el pitcher mexicano que juega para los Dodgers, que fue arrestado algunas horas el domingo por la noche acusado de violencia doméstica. Los reportes indican que el culichi fue detenido por las autoridades de Los Ángeles tras haber visitado el Bank of California, casa del LAFC, recinto que recibió la visita de Leo Messi, ahora futbolista del Inter de Miami en la Major League Soccer. La poca información que se sabe al respecto señala que el mexicano pagó unos 50 mil dólares como fianza, misma que se efectuó por la mañana de este lunes. Tenemos el conocimiento de un incidente que involucra a Julio Rías. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no va a viajar con el equipo. La organización no tiene más comentarios por el momento. Compartieron los Dodgers en sus redes sociales. ¿Pero quién es Daisy Pérez? Realmente no se tiene mucha información de Daisy Pérez, quien es pareja de Julio Rías al menos desde el 2021. Tanto ella como El Zurdo han manejado su relación lejos de los reflectores, pero se les ha visto juntos no solo en las redes sociales, sino en eventos de la novena Angelina. Incluso ella fue encargada de lanzar la primera bola en abril en uno de los juegos entre los Dodgers y los Rockies. Se desconoce si ella fue la responsable de la denuncia que llevó al sinaloense a pasar unas horas detenido.